Todas las organizaciones están preocupadas de alinearse a los objetivos que te van a llevar al éxito y al cumplimiento de tu visión. Y es por eso que es muy importante hablar sobre el tema de los indicadores. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo se pueden ir agrupando diferentes tipos de agrupación de los indicadores. En esta parte vamos a hablar sobre los indicadores por sus resultados o por gestión, como es la mayoría los explica. Pero nuestra experiencia nos indica que también podemos hablar de los indicadores que se utilizan para la planeación. Planeación de fines, planeación de objetivos y planeación de metas. Y está muy fácil de entender. También la planeación de medios o los cómos y la planeación de los entregables. Y otra manera de agruparlos sería a través de lo que llamamos la relación de causalidad. Hoy vamos a hablar de estos cuatro tipos de los siete que tenemos preparados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Giratá y bueno, pues te invito a que veas luego, luego arrancando este webinar, a ver que veas nuestra parte uno de básicos sobre indicadores y métricas de desempeño, donde hablamos sobre la temática de los indicadores y por qué es importante desde una perspectiva de por qué tenemos que tener una buena calidad de datos para obtener una buena calidad de indicadores. Y sobre todo, pues en un enfoque de poderlo transmitir a directores, a gerentes, a tus clientes, a tus colaboradores, a tus pares, para que entiendan el por qué tenemos que medir y la importancia de tener factores que realmente sean importantes. Nuestra experiencia nos indica que los indicadores se pueden explicar de manera, de diferentes maneras, sobre todo cuando hablamos de diferentes enfoques o diferentes maneras de agrupar o de categorizar los indicadores. Entonces, el día de hoy queremos platicar contigo en una parte dos sobre cómo podemos nosotros decir, bueno, tipo uno, esta es la manera en que se separan o se definen los indicadores, tipo dos, tipo tres, tipo cuatro. Y en esta parte dos vamos a hablar sobre cuatro tipos o tipología, cuatro tipos de los siete que tenemos preparados para ti. Y en una tercera parte, te invito a que la veas, vamos a hablar sobre los tipos cinco, seis y siete. Entonces, en esto, en esta parte dos vamos a hablar sobre cuatro tipos que normalmente cuando te dan o te explican que son los indicadores, pero que deben de servir para ti, pues para si eres alta dirección, pues para comunicárselo a tu equipo y comunicárselo al resto del personal. Si tú quieres generar una cultura de medición y una cultura de indicadores, pues también creo que vale la pena que ubiques todos estos cuatro tipos de la manera en que podemos definir los indicadores. El primero tiene que ver con la tradicional definición de hay indicadores que miden resultados e indicadores que miden la gestión de un proceso. Eso está bien, pero en nuestra experiencia sabemos que también los indicadores se deben de empezar a definir desde lo que en la teoría de planeación o la teoría en la planeación tiene que ver con la definición de fines, objetivos y metas. Pero por otro lado, también existe la planeación de medios y entregables, que sería la definición de los cómos y estos cómos también tienen indicadores. Y una de las relaciones más importantes cuando tú vas alineando indicadores tiene que ver con las relaciones de causalidad. Entonces hoy vamos a hablar de estos cuatro tipos y le vamos a dar muchos tips que esperamos sean de utilidad y que nos interesa muchísimo. Verdad que te comuniques con nosotros en comunidad arroba que dicen punto com o por supuesto te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchos, muchos webinars donde hablamos no solamente de indicadores, sino también de relaciones de causalidad, de planeación, de liderazgo y otros. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué es un indicador o qué es un métrico? Como lo dijimos en la parte 1 de esta serie de básicos de indicadores, pues un métrico es básicamente una variable, es la medición de una variable o de un factor que puede ser gestionado y te ayuda una vez que lo estás midiendo a tomar algún tipo de decisión. Vas bien, vas mal, vas atrasado, vas adelantado, te has gastado de más, te has gastado de menos, cumple con la especificación, no cumple. Bueno, es algo que puedes medir que te va a ayudar a tomar una decisión. Puede ser que sea indistinto hablar de métricos y de indicadores, pero hay personas que dicen, bueno, pero la diferencia entre un métrico y un indicador es que el indicador ya tiene asociado, ¿verdad? Es un métrico, pero que ya tiene asociado un método de control, es decir, que ya está la variable, puede ser distancia, puede ser defecto, puede ser este porcentaje de no conformidad, puede ser pérdida, dinero, pero que ya tiene asociada un método de control, es decir, tiene una gráfica, puede ser una gráfica de líneas, a todo el mundo le encantan los pasteles, a mí no tanto, pero realmente una gráfica donde puedas ver las tendencias y esto es mejor una gráfica de líneas o una serie de tiempo. Entonces es un métrico que tiene asociado una gráfica, pero que además ya tiene o varias gráficas y que tiene asociado periodos, es decir, es una gráfica por día, por semana, por hora, por fecha de muestreo. Tiene una fórmula, tiene una meta, tiene inclusive límites de control, de variación natural, es decir, ya un indicador, repito, ya tiene asociado un método de control. Y bueno, después viene lo que todo mundo habla, pues indicadores de desempeño, que los indicadores de desempeño son indicadores o métricos que indican el resultado o el desempeño de un determinado sistema, de un plan, de un proyecto, de un proceso o de una determinada actividad. Es decir, todo y bueno, todo el mundo dice KPI porque sería Key Performance Indicator, aunque en realidad no estoy seguro que todos sean key, es decir, que todos sean indicadores clave, pero de que todos son indicadores de desempeño, sí. Y estos indicadores deben de indicar el resultado de las acciones, los atributos de los entregables, las evaluaciones de los que reciben de hechos entregables, que sería tu usuario, tu cliente, tu consumidor, tu siguiente proceso. Pero siempre un buen indicador debe de llevarte a darte información para la toma de decisión. Y en este sentido, aunque lo puedes tú leer aquí, pues es muy importante que los indicadores puedan ser medibles o cuantificables, es decir, que lo puedas poner en términos de tiempo, dinero, número de veces. Puedes tú inclusive generar patrones si es que tus datos no son números y no son fotografías, sonidos. Pero debe haber alguna manera en la que puedas tú empezar a categorizarlos. Deben de ser simples, deben de ser entendibles, deben de ser pertinentes, relevantes. Y bueno, muchas otras características que tú puedes ver en esta lámina que te estamos presentando. Le dedicamos mucho más tiempo a este tema en la parte número uno. No queremos ahorita saturarte de todo esto. Y además son cosas que seguramente tú ya sabes, es decir, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Esta parte, digamos, de la teoría de indicadores, yo no dudo que muchos de ustedes la conozcan, la entiendan, la usen sin mayor problema. Entonces, lo que sí es importante es que un indicador debe de cumplir con algunas respuestas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero saber? Y en base a qué quiero saber, pues sale, entonces tienes que tener un objetivo de algo. Y por lo tanto, eso que quiero saber te va a ayudar a contestar, pues, qué dato tengo que tomar. Y por lo tanto, pues, qué métrica, qué variable es la que quiero empezar a conocer, monitorear, mejorar. Pero por otro lado, es muy importante definir el punto donde se toma esa variable, es decir, cuál es la variable, ¿verdad? Cuál es ese punto de control, el atributo, la característica, dónde se mide, quién la mide. Obviamente, cómo la va a tener que medir, por supuesto, ¿no? Que en muchas empresas están claros los indicadores, pero no están claras las fórmulas, no está clara la frecuencia con la que se debe medir, no está clara la responsabilidad de quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que documentar. Que esto se llama, pues, normalmente es la definición operacional de un buen indicador. Aquí yo nada más te digo, bueno, un buen indicador, no un métrico nada más, sino un indicador, debe de contemplar todo esto. En general, pues, sí debería de tener un valor esperado. Puede ser la meta, pero puede ser también una especificación. A mí quizá lo que me ocupa decir es que deba de decir no solamente la tendencia central que buscas, el promedio, por ejemplo, sino que también esté señalando cuál es el rango que esperas, es decir, ir monitoreando la dispersión. A la par de que tengas muy clara lo que sería la especificación, que son dos cosas diferentes, la variación del proceso y la especificación que tiene que cumplir. Entonces vamos entonces a hablar sobre los diferentes tipos en los que te enseñan o te definen en la práctica los indicadores, pero que no necesariamente es la misma definición que tú debes de utilizar cuando se lo vas a explicar a tus colaboradores, a tus pares o inclusive si vas a tener que cumplir algo hacia arriba, hacia la parte de los niveles superiores, alinearte, por ejemplo, al enfoque de la planeación, a la visión, a los objetivos estratégicos. Entonces una definición muy común de los indicadores que le llamo yo, le llamo yo la tipo 1, es cuando básicamente estamos diciendo que hay indicadores que miden el resultado de algo y hay indicadores que miden la gestión, puede ser un proceso, puede ser un proyecto y dependiendo de cómo se comporta el proceso es cómo se va a generar el resultado. Esto es muy común, así se llaman. Pueden tener diferentes definiciones o palabritas que los definen, pero al final es una relación en donde dicen, bueno, pues para lograr un determinado resultado, pues hay que controlar algunas variables que definen ese resultado. Algunos le dicen indicadores de resultado e indicadores de gestión, otros dicen indicadores de resultado e indicadores del proceso o puntos de control del proceso, pero al final de cuentas es que hay una variable dependiente de una serie de factores o de variables que son dependientes. Muchísimas empresas, yo no dudo que la tuya o tu organización, tenga muchos indicadores que son del efecto, es decir, que lo que miden es algo que ya pasó. Eso sirve muy bien para hacer reportes, pero no necesariamente sirve para poder decir que tengo que controlar día con día, proyecto con proyecto, acción con acción, hora por hora, turno por turno, para poder tomar una decisión más rápido. Y una manera de poderlo demostrar es lo siguiente. Muchísimas organizaciones a todos los niveles, directores, mandos intermedios y en la operación, es muy interesante que tengan solo indicadores con datos de resultados finales. Y vieras que hay personas que les encanta y empiezan a hacer gráficas de diferentes tipos, pero son indicadores de resultado. Están jugando únicamente con indicadores mensuales. Cuando a lo mejor en la operación tú estás, en el caso de las bebidas, estás llenando, vamos a hablar así, millones de latas de refresco o de cerveza o de jugos por turno. No estás llenando un millón de envases por turno. Entonces imagínate estar viendo resultados una vez al mes. Pues la verdad es que es muy tarde. El que analiza los datos de cada mes no necesariamente conoce ni la fábrica, ni la planta, ni las oficinas, ni los procesos. Eso sí, le encanta estar haciendo muchos tipos de gráficas y hacer una serie de suposiciones. Yo lo que quería es invitarlo a que vaya al lugar de los hechos. Los ciclos de reporte son mensual o son semanales, cuando los ciclos de proceso, como ya lo dije, a lo mejor son por hora, por turno, por cada dos horas, por cada medio turno. Y no existen indicadores para tomar decisiones por hora, por medio turno o por turno. Este mismo fenómeno se da cuando se llenan pizarrones al final del turno. Después de ocho horas se llena un pizarrón, cuando realmente podrían estar tomando decisiones por hora o cada dos horas. Es nada más un ejemplo. Hay indicadores que se construyen para hacer solo reportes, pero no necesariamente están en la base de datos primaria. Es decir, no están en el ERP, no están en los softwares o en los equipos que generan estos datos. Es decir, los reportes se generan en un Excel o en una hoja de cálculo de alguien que los empieza a organizar y genera un reporte. Le dedicará tal vez cuatro o cinco horas o un día completo solamente en hacer un reporte, porque la base de datos primaria no nos está arrojando los reportes que la alta dirección quiere, que esto es muy común así. Y por último, los síntomas es que bueno, pues, pues si yo estoy revisando datos de hace un mes, o sea, hoy estamos a principio de mes y me reportan todo lo que pasó el mes pasado, pues en México se dice está a toro pasado, ya pasó. Y además hay poca trazabilidad porque no hay manera en ese momento en que se presentan los resultados de empezar a decir qué pasó hace 28 días, 27 días, por qué ese punto está fuera de control, quién tomó una decisión, qué decisión se tomó, cuál fue el resultado, cuántas mejoras se han hecho. La respuesta entre la cara de los que están en esa reunión revisando los reportes es que nadie sabe nada. Pero bueno, al final este digamos que sería la manera en la que básicamente separamos los datos en los datos de resultado y los datos que pudieran estarse tomando todos los días o cada hora que te pueden empezar a ayudar a tomar decisiones. Esa sería una manera de ver que es importante tomar ambos tipos de datos. El tipo 2 de indicadores es cuando tú te preocupa que todo lo que estás haciendo en términos generales esté alineado a una estrategia, es decir, utilizan el paradigma de planeación. Pero la planeación normalmente va después de haber diseñado la estrategia, es decir, dónde quieres llegar, cuáles son las características de dónde puedes llegar, cuál sería el nuevo modelo de negocio, la manera, forma de recaudar, por ejemplo, si fuera una universidad o fuera una ONG, una organización civil, pues, que viviera de los fondos de donaciones. ¿Cómo te imaginas el nuevo mecanismo de recaudación? Si fuera una empresa igual, ¿cómo sería el nuevo modelo de negocio, la estructura de ingresos para poder ganar más, para poder mayor rentabilidad? En base a esa estrategia que tú diseñas, entonces ahora tienes que hacer un plan. Y en base a este plan es como tú empiezas a definir una serie de indicadores. Para ello, entonces, es muy importante recordarles a ustedes que hay cuatro preguntas básicas en la planeación y cada pregunta necesita de indicadores distintos. Por ejemplo, la primera pregunta siempre es ¿cuál es la situación actual? Y esta situación actual es la que todos conocemos como el diagnóstico o le llamamos la mayoría el diagnóstico. Puedes usar diferentes herramientas. Ahorita no voy a hablar de ellas. Pero dentro de la planeación, que tú dices, bueno, es dónde estoy, cuáles son las desviaciones que tengo, cuál es la situación actual, cuáles son los retos que tengo, que presento. Entonces, bueno, pues la primera pregunta sería ¿cuáles son los indicadores que me van a ayudar a mí a determinar cuál es mi situación actual? Y te vas a dar cuenta que no solamente son indicadores del proceso productivo, son indicadores políticos, indicadores del entorno, indicadores de la competencia, del mercado, entre muchos otros. Entonces, cada cuando estás monitoreando esos indicadores que salen normalmente en la planeación y yo te puedo asegurar que muchas organizaciones después de la planeación no siguen monitoreando estos indicadores. Entonces, ya tienes ahí un buen tipo. Dentro de la planeación existe lo que se llama la proyección de referencia, es decir, ¿qué va a pasar si no hago algo radicalmente distinto y sigo haciendo las mismas cosas? Como siempre, esto se llama planeación de referencia. Esta proyección de referencia es ¿qué pasa si vamos a seguir igual o las condiciones son igual o nos van a afectar? Pero yo como institución o empresa no hago un cambio importante en mi sistema de trabajo. Normalmente esto está asociado a la necesidad de cambio. Y cuando haces la proyección de referencia, vuelven a salir otros indicadores que te dicen Ah, caray, sí es cierto. No hemos estado monitoreando el consumo energético, la disposición, la variación de los costos, la dispersión de esto, ¿verdad? La tendencia a que haya un poco más organizaciones a mi alrededor y por lo tanto va a haber más rotación de personal en la zona, en la región. Todos estos datos empiezan a salir de los indicadores de la proyección de referencia. Dentro de la planeación, la siguiente pregunta es ¿a dónde me gustaría estar o cómo podría yo estar si no tuviera mayores restricciones? Esto se llama la visión o el estado deseado o el estado idealizado. Todo esto va antes de la planeación. O sea, la planeación normalmente depende de una buena estrategia. Y aquí es donde tú empiezas a diseñar cómo puedo llegar a hacer algo diferente, tener un ingreso distinto, tener un esquema o una estructura de costos diferente. Y entra, pues sí, la mejora continua, pero yo diría que puede también entrar la innovación. Nuevos modelos, nuevas estructuras, nuevas formas. Y salen nuevos indicadores que hoy no mides, pero que vas a tener que empezar a medir para poder alcanzar esa visión. Y la última pregunta es ¿cómo le hago para llegar a donde quiero? Es decir, es ¿cómo le hacemos en términos ahora sí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las diferentes acciones, las diferentes subestrategias, proyectos, programas que debo de ejecutar para alcanzar esto? Y te van a salir otros indicadores. Indicadores que son más asociados al mapa estratégico, a los programas, a los proyectos, a los recursos que vas a necesitar para que esto se haga realidad en dos, tres, cuatro años o cuando tú lo tengas potencialmente visualizado en términos de tu visión. Entonces, bueno, ¿qué pasa en las organizaciones cuando solo definen indicadores de resultado? Pues cuando hay una serie de cosas que hay que mejorar o la pregunta que hacemos es ¿qué podemos mejorar? Pues cualquier gerencia o dirección puede hacer una lluvia de ideas de todo lo que puede mejorar. Pero ¿saben qué pasa? Que entonces si cada dirección o cada gerencia empieza a hacer mejoras de los indicadores propios de la gerencia y los inclusive los ponen los objetivos del software para que a final de año le den un reconocimiento o un bono, lo que acaba pasando es que cada una de las funciones o silos dentro de las organizaciones empiezan a buscar los métricos pues que le toca a cada una de las áreas optimizando su pedacito o lo que considera que es una parte. Pero lo que carece es de que no necesariamente los resultados que se obtienen están alineados a la famosísima visión común. No hay una visión a donde estén alineadas las acciones de todas las direcciones o de todos los directores y de todos los gerentes. ¿Qué diferencia sería que tengamos claridad en la visión, que inclusive todos los gerentes hayan participado en el diseño del plan y entonces tú vas a decir, bueno, sí, para allá queremos ir. A lo mejor nos vamos a tardar muchos años, pero para allá queremos ir y por lo tanto en tres, cuatro, cinco años queremos llegar aquí, que eso sería el enfoque estratégico, luego el enfoque táctico y entonces tú tendrías indicadores de cómo te ves en estos estadios a dos, tres años, a cuatro, cinco años o más de cuatro o cinco años. Y entonces no todas las mejoras son necesarias, solo un grupo de mejoras o de proyectos son los que tú necesitas para poder alcanzar estos primeros dos años y estos a su vez te van a ayudar a cumplir con los siguientes dos, tres años hasta cumplir tu parte estratégica y así sucesivamente. Digo, lo pongo ahorita de manera así muy gráfica. No vas a poder mejorar de todas maneras todo, pero tienes que tener esos indicadores que son claves para poder ir avanzando en el cumplimiento de tu visión. Es lo que se llama alineamiento estratégico. Y eso es lo que llamamos el enfoque operativo o el enfoque operacional, es decir, es el día a día, es decir, qué cosas tengo que mejorar en el primer año o en un plan anual para poderlo lograr y alcanzar mi meta. Yo por eso digo que todas las mejoras son buenas, nada más para el que no sabe a dónde va. La verdad es que no hoy, cuando estamos hablando de indicadores, todos los indicadores son buenos, pero solo son buenos para el que no sabe a dónde va. Estamos hablando del tipo 2, estamos hablando de un enfoque de indicadores en lo que se busca es la alineación. Conforme vas avanzando año con año, pues obviamente las mejoras, las áreas de oportunidad siguen existiendo y por lo tanto tú tendrás que ir moviendo pues tu enfoque táctico de los siguientes dos años, año dos años, tres años, cuatro o cinco años para poder ir manejando y alcanzando tu visión. O sea, es un tema normal y tú dirías, ¿y qué pasa con las otras estrellitas o áreas de mejora? Bueno, si tienes un sistema de mejora y todo tu personal también ya está capacitado en hacer mejoras, kaizen, innovaciones pequeñas, aunque sea, pues bueno, poco a poco en los procesos diarios vas a poder ir atacando todo esto. Por eso lo vamos a ver a lo largo de la tipología que estamos en este webinar. Ahora, ¿qué pasa cuando te cambia la visión, te cambia el entorno? Hay una determinada situación, por ejemplo, la pandemia, que es lo más reciente que hemos tenido, pero podría haber otro tipo de factores que son políticos, económicos, sociales, tecnológicos que te obligan a hacer cambios radicales. Entonces, bueno, puede ser que te cambien la visión. Por ejemplo, ya no, ya no es la misma visión que habías diseñado hace tres, cinco años, sino que ahora el futuro es necesariamente distinto y tú tienes que hacer cambios, pues sí, un poco más radicales desde la visión. Visión pudiera implicar que cambies la misión también, la M, la que es la misión con M. Pero nuevamente vuelves a hacer el ejercicio a mediano o largo, este corto o mediano y vas encontrando las áreas de oportunidad que son las que te van a ayudar a cumplir esto. A mí nadie me va a dejar, pues no me van a poder convencer de que para este tipo de diálogos necesitas otro tipo de indicadores más allá de los indicadores que ya conoces. El problema de solamente cumplir con los métricos del año pasado hacia el siguiente año es estar suponiendo que no va a cambiar el entorno, pero el entorno cambia. Entonces tiene que haber indicadores nuevos año con año, sobre todo cuando te cambia el entorno inmediato del sector, del giro, verdad, del país, de la región donde tú estás participando. Y eso implica que tienes que tomar otro tipo de datos, datos que te ayuden a monitorear la parte política, social, económica, tecnológica, ecológica, entre otros. Pero bueno, la parte operativa, pues sí le puedes explicar que básicamente tiene que dar resultados y controlar proceso. Bueno, pues eso, por eso es que el tipo 1 se queda un poco corto con respecto a la definición del tipo 2. Esto implica una reorientación ya del cambio de una visión. Eso nos lleva entonces a entender, en base a estas estrellitas, que podríamos decir que hay diferentes tipos de fines, los fines a alcanzar. Y estos fines, igualito que en las caricaturas anteriores, podemos decir que hay fines ideales. A lo mejor no los vas a lograr en el corto plazo, pero hacia allá es para donde tú quieres migrar tu modelo de negocio, tu organización, tu empresa, tu generación de diferentes productos, tus cadenas de distribución, la manera en que tú trabajas. Y esto implicaría entonces definición de los fines ideales. Los fines ideales pueden o no tener muchos métricos, porque es un destino que se asume todavía como inalcanzable, pero los estratégicos ya empiezan a tener indicadores para los siguientes 3 o 5 años, los indicadores objetivos tácticos, que serían más dirigidos a los siguientes 1 o 2 años, y los operativos que normalmente están más asociados por proyecto, es decir, por programa o por proyecto. Entonces, ya cuando hablamos de los indicadores, creo que una definición adicional a esta, es decir, bueno, cuando uno está hablando de los diferentes fines, pues los fines ideales que están asociados a la visión, pues lo importante es que den la construcción del nuevo paradigma que tú estás buscando como empresa, como institución, como organización, como modelo de trabajo. Ahora, si estamos hablando de los objetivos que asumimos como estratégicos, que normalmente son de mediano o largo plazo, son los que llamaríamos los ques, ¿está bien? Estos ya son objetivos y, claro, tienen que ser, tienen que extender un métrico y un indicador. Luego están los objetivos tácticos y los objetivos operativos u operacionales. Estos siguen siendo ques. Lo que pasa es que van en la dirección de los objetivos estratégicos, pueden tener la misma redacción, pero ya empiezan a tener una dirección y un sentido muy particular para un determinado tiempo, que en este caso sería uno o dos, tal vez tres años, pero más o menos uno o dos años. Y entonces viene la diferencia entre un objetivo y una meta. Las metas no es que sean diferentes tipos de indicadores, por eso hacemos esta aclaración. Las metas básicamente es la cuantificación del objetivo en un determinado tiempo y en una determinada cantidad. Esto quiere decir que para que tú puedas definir un buen objetivo y puedas definir una buena meta, tienes que, en el caso de la meta, tienes que decir no solo en qué dirección vas, sino decir cuánto piensas lograr en un determinado periodo. Por ejemplo, cuánto pretendo yo alcanzar a diciembre del siguiente año. ¿Está bien? Y aquí ya estamos hablando en cada uno de los indicadores que tú consideres que son importantes. Esa es la diferencia entre un objetivo y una meta. Entonces, es muy común hoy que cuando estás hablando de mediano o largo plazo, la redacción de un objetivo utiliza el verbo contribuir. Por ejemplo, contribuir a la reducción de enfermedades transmitidas por vectores, hablando de un caso de salud pública. Aquí todavía no estás diciendo ni la meta ni el periodo, sino estás hablando de para allá queremos ir. Queremos ir en la dirección de enfermedades que llaman vectores, por mosquitos, por ejemplo. Cuando ya hablas de un objetivo táctico, de un objetivo más a un plan anual o un plan bianual, ya tendrías que decir para arriba o para abajo, incrementar o reducir. En este caso sería reducir la morbilidad en la población tal con determinantes sociales x1, x2, x3. Es decir, reducir la enfermedad, puede ser dengue, voy a hablar de salud pública, en la población de la costa, junto al mar, con un clima muy húmedo, pero que además tiene ciertos determinantes sociales, es decir, vive en hacinamiento, no vive en hacinamiento, tiene piso de tierra o tiene piso de cemento. En estos determinantes tú ya vas definiendo el objetivo, pero si se fijan todavía está el métrico, pero no está en la meta. Y la meta es cuando ya dices para pasar de este valor del indicador a este valor del indicador para diciembre del año entrante. Entonces esa es la diferencia entre un buen objetivo y una buena meta. Y la diferencia está en la definición del periodo de tiempo y del compromiso que se hace en el cambio, en pasar de un valor a otro valor. Ese sería el enfoque, digamos, de la diferencia entre objetivo y meta. ¿Cómo se puede ver si la alta dirección no habla el idioma de la alineación de los indicadores y tiene una cultura de medición un poquito más aterrizada en sus diálogos, en las reuniones? No podrían, tienen que tener la conciencia de que las cosas se pueden estratificar. En inglés se dice drill down, como lo pueden ver en este ejemplo. Es decir, una cosa es decir, voy a reducir la morbilidad, que esto es en el caso de salud. Voy a tratar de reducir que la gente se enferme, pero la gente se puede enfermar de diferentes cosas. Entonces, si haces un pareto, como lo ven ustedes allí, pues entonces me voy a enfocar a un determinado tipo de enfermedad, que en este caso es la enfermedad A. Pero yo también sé que esta enfermedad A se da de manera diferente. El patrón de ocurrencia es diferente dependiendo de dónde está esta población. Depende de si es niños o son adolescentes o son adultos. Entonces, ¿cuál es tu población meta? Y entonces el segundo pareto es de los enfermos de un tipo de infección, lo voy a estratificar por tipo de población. Y luego dentro de este tipo de población que ya escojo, voy a ver cuáles son esos determinantes sociales que pueden ser diferentes en cada una de las poblaciones. Determinantes sociales son los factores que determinan el riesgo de que te puedas enfermar. Entonces, el no tener este tipo de despliegues y de estratificaciones hace que el tipo 2 de manejo de indicadores pues no necesariamente ocurra en la realidad. La gente se va a planear, saca las metas, pero no están claras las formas en las que se van a empezar a diseñar posteriormente los proyectos o las actividades. Este sería un ejemplo. Les voy a enseñar otro ejemplo. Esto es del condado de San Diego en Estados Unidos. Pero en salud pública se maneja mucho una regla que se llama la regla de 3-4-50. Y ellos entonces tienen muy claro. Y ese es un ejemplo muy interesante basado en evidencias. Ellos dicen hay tres conductas que generan cuatro enfermedades que representan el 50% de la mortandad o de las muertes en el condado de San Diego. Ese nada más es un ejemplo. ¿Cómo llegaron a este tipo de definición de objetivos? A mí me parece sumamente importante. En base a esto, entonces ya se empiezan a generar las metas, los diferentes posibles proyectos y programas que se deben de empezar a ejecutar en los siguientes años para poderle pegar a este 3-4-50. Muy interesante. Y ahí está la referencia por si quieren tener toda la información de estos programas que son extraordinariamente bonitos. Tipo 3 de categorizar o de agrupar los indicadores. Una siguiente forma de ver los indicadores, más allá de resultado y proceso, más allá de dónde estoy, a dónde quiero ir, cómo le voy a hacer, qué indicadores tengo que controlar para alcanzar la visión, es cuando ya estás aterrizando en los cómos. Aquí en los cómos es cómo planeo los medios, las acciones, los programas y cuáles son los entregables que necesito ver y evaluar para estar seguro de que estoy alineado. En este sentido, vale la pena que uno haga una siguiente aclaración. Normalmente, pues, un conjunto, un plan, puede ser estratégico o un plan operativo, tiene que tener muy claras cuáles son las acciones. Ahora, lo que se llama un curso de acción o una iniciativa es cuando hay un conjunto de acciones que van dirigidas al mismo objetivo. Ese es, digamos, un conjunto de acciones, es una iniciativa. Un conjunto de iniciativas, ¿verdad?, que pueden estar interactuando entre sí, pero pueden tener líderes distintos, ¿verdad?, como subproyectos, es lo que se llama un proyecto. Un proyecto es un conjunto de iniciativas. Y un programa es lo que se llama un conjunto de proyectos. Eso es definición así, pues, comunicárselas a ustedes, porque entonces no es lo mismo hablar de los indicadores de un programa, porque el programa es muy grande. Entonces, los proyectos dirían, mi proyecto contribuye a los resultados que espera el programa, pero el proyecto por sí solo debería tener indicadores del proyecto en sí, ¿está bien?, por cada una de sus iniciativas. Ese es importante tomarlo en consideración. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, pues, también hay mejoras que se pueden hacer en la rutina del día a día, en los procesos diarios, en los procesos de que hacemos ocho o diez horas todos los días. Puede haber proyectos que se tienen que hacer porque son de vida o muerte para la empresa, que son para reducir desperdicios, mejorar la productividad, hacerla más rentable. Inclusive necesitas, pues, formar equipos muy especializados para que ataquen esos problemas. Puede haber problemas o retos, perdón, proyectos que son normativos. Es decir, pues, hay que hacerlos porque de lo contrario no me van a comprar, no me voy a certificar, no voy a pasar la auditoría. En este sentido, pues, para poder entrar a nuevos paradigmas de negocio, a lo mejor tú tienes que cumplir nuevas certificaciones para poder exportar, para poder operar en ese estado. Pues, hablando no solamente de México, si tuvieras un negocio en otro país, pues, tienes que cumplir con las normas de ese país. Y este tipo de iniciativas, proyectos o programas podrían ser normativos. Y los que se llaman transformacionales. Entonces, en esta pirámide, pues, podemos ver que hablar de acciones las puedes tú separar por acciones que son transformacionales, normativas, enfocadas o de mejora. Si te das cuenta, cuando hablas de trabajo en equipo, pues, no son iguales los equipos que hacen mejoras de los procesos diarios que los equipos que están responsabilizados de proyectos de dos, tres años que son de mejoras transformacionales. Esto es importante que tú lo veas. Entonces, los indicadores de cada uno de estos son distintos. Los indicadores de la rutina diaria entrarán en una de las tipologías, de los tipos que vamos a hablar en la parte tres, que serían el tipo de los procesos diarios. ¿Cuáles son los indicadores de los procesos diarios? Pero los indicadores de los procesos transformacionales son teoría de proyecto porque son proyectos de alto riesgo, de alta inversión, con muchísimas personas involucradas. Normalmente son multianuales, es decir, no terminas en un solo año y por lo tanto, pues, tienes que tener un control de proyecto, de lo que se llama gestión de proyectos, project management, muy particular. Pero bueno, en lo general, cuando haces planeación estratégica, normalmente los de la rutina diaria no entran. Es decir, estos son proyectos que se deben de definir sobre la marcha. Podrás poner algunos objetivos, pero para poner objetivos a los proyectos de la rutina diaria que deben de ejecutar las personas que están en esas posiciones, es decir, supervisores y personal en general, creo que tú tienes que haber invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en tener una cultura de calidad y de mejora continua para involucrar al 80% del personal. De lo contrario, aunque lo pongas en un plan estratégico, son puras palabras porque nunca lo vas a aterrizar. Vas a tratar de darle al personal operativo responsabilidades que son de los mandos gerenciales. Al menos esa es mi opinión. Entonces, cuando uno hace las actividades, pues al final son algunos indicadores que deben de tener la definición de medios, que son, repito, acciones, iniciativas, proyectos y programas. ¿Cuáles son los métricos más comunes de estas? Pues las fechas, el avance famoso, ¿no? La parte del dinero, vas a tiempo, vas a destiempo, ya te gastaste de más, has gastado de menos, la gente está yendo a trabajar, no está yendo a trabajar, ¿cómo vas? Esos son indicadores que se manejan muy bien, repito, en la teoría de proyectos. Y está muy asociado a hacer gráficas como la que, nada más como un ejemplo se ven ahí, ¿no? Están sacadas de bases de datos públicas. Entonces, esta es una manera en la que uno empieza a darse cuenta de todas las cosas que uno tiene que tener. Ahora, ¿cuál es la clave de los indicadores cuando está uno viendo los cómos? Y las claves se llaman entregables. También, aparte de los indicadores de tu plan de acción, es gracias a que tú invertiste dinero, trabajaste seis meses en una serie de iniciativas, ¿cuáles son los entregables? Miren, la alta dirección y los mandos gerenciales, lo que están muy obsesionados en decir es cuál es la meta que se pretende lograr, cuánto me vas a ahorrar. Pero para decir cuánto me vas a ahorrar tienes que tener muy claro primero lo que pretende sacar, ¿está bien? En términos de lo que se llaman deliverables, outcomes o entregables en español. Se refiere a los productos específicos de ese proyecto, programa o acción. Porque si no tienes esos productos, difícilmente vas a poder hacer el cálculo a lo que va a ser el impacto o el impacto va a ser ficticio, al menos en mi opinión. Los entregables deben de ser producidos con el presupuesto en el tiempo que tú programaste con las personas y recursos que tú también programaste. Esos, otra vez, van de la mano la planeación de medios con la planeación de los entregables. Entonces, aquí hay indicadores que van más allá de las cosas que uno escucha normalmente, ¿está bien? Inclusive los nuevos modelos que hablan de objetivos, acciones clave y recursos clave, no necesariamente están entendiendo la relación que tienen que tener los entregables con las acciones, las acciones con los objetivos y los objetivos con los propósitos. Es por eso que estamos viendo esta separación entre el tipo 3, que son los entregables y las acciones, y lo que vendría siendo el tipo 2, que eran la definición correcta de los objetivos y las metas. Tipo 4, de las maneras en las que se pueden explicar los indicadores y también de alguna forma categorizarlos. ¿Qué significa esto de la causalidad? Es muy común que las organizaciones no hagan un ejercicio de causa-efecto para ver cuáles son los métricos que deberían de mejorar para que en consecuencia se mejore un determinado resultado. Es muy común que veamos en las organizaciones que tienen una capacidad de dividir el todo en partes, pero no necesariamente la manera en que despliegan el todo en partes. Quiere decir que están traduciendo el que quieren y el cómo lo van a lograr. Lo único que están haciendo es dividir un gran número entre los componentes de ese mismo número, es decir, las piezas que conforman el gran todo. Por ejemplo, aquí, si una organización dice mi objetivo es incrementar las ventas y es un ejemplo que hemos utilizado desde antes. Si yo quiero incrementar las ventas, pues alguien diría, bueno, ¿cómo? Pues incrementando las ventas por región. Entonces el gerente regional diría, bueno, pues ya tengo los cómos, voy a incrementar las ventas. Pero el indicador sigue siendo el mismo. No hay ningún cómo. Sigue siendo un qué. Y el director regional o el gerente regional dice, ¿cómo le vamos a hacer para incrementar las ventas? Y lo único que hace es decir, bueno, si tengo tres sucursales, pues incrementando las ventas de la sucursal 1, de la 2 y de la 3. ¿Cuál creen que va a ser el objetivo del gerente de la sucursal? Incrementar las ventas. Entonces, bueno, pues pareciera que los únicos que van a trabajar son los de la sucursal. Porque los grandes cómos y el rol de un gran gerente, un director regional, no hay ninguna estrategia más que recopilar los datos de las sucursales. Es muy diferente. Este tipo de despliegues o de traducción de qué es a cómos no está traduciendo el gran resultado en indicadores que sean accionables, es decir, en indicadores sobre los cuales yo pueda actuar. Entonces solamente estás estratificando los resultados por sus componentes, pero no en estrategias. ¿Qué diferencia sería que nosotros pudiésemos ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Qué diferencia sería que uno pudiera empezar a explicar los indicadores de una manera en donde hay una relación de causalidad? Es decir, para que yo pueda incrementar las ventas, entonces tengo que diseñar acciones particulares que tengan que ver con lo que se llama el hit ratio, ¿verdad? Es decir, mi porcentaje de conversión, mi retención de clientes y el portafolio de productos y servicios. Son tres indicadores diferentes al indicador llamado volumen de ventas. Pero yo sé que si tengo una acción o acciones que van dirigidas a los tres del medio, en consecuencia voy a poder incrementar las ventas. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para poder incrementar el porcentaje de conversión, la retención y el portafolio de productos? Esto entonces me lleva a otras acciones con otros indicadores, obviamente de desempeño, que de ser cumplidos, por ejemplo, el tamaño del pipeline o la cantidad de leads que puedo generar, los tiempos para hacer una cotización, ¿verdad? El número de visitas y contactos con estos leads calificados. Eso me va a incrementar mi porcentaje de conversión. Espero que esté clara la diferencia entre la manera de desplegar solo dividiendo el indicador grandote en sus componentes, que está realmente generando indicadores en base a las relaciones de causalidad, como lo estamos mencionando aquí. Es decir, aquí sí hay una relación de causa y efecto. Por ejemplo, en este otro igual, el director o el gerente de la planta está muy preocupado de mejorar la eficiencia y para mejorar la eficiencia de todo el complejo está buscando la eficiencia por cada una de las líneas y la eficiencia de cada una de las líneas lo está buscando también a través de la eficiencia de cada una de las máquinas en la línea o de las celdas de trabajo o de los diferentes equipos que están en cada una de las líneas. A final de cuenta, lo único que estamos generando es el mismo indicador llamado eficiencia. ¿Pero qué se está controlando a nivel de máquina? ¿Qué se está controlando a nivel de línea? No hay ningún indicador. Entonces, estamos estratificando otra vez en basado en puros, en este caso no por componentes, pero con puros indicadores de resultado. ¿Qué diferencia sería si nosotros estuviésemos viendo la eficiencia por la definición, una de ellas que tiene que ver con la eficiencia de las máquinas, en donde dices para mejorar la eficiencia tengo que reducir los tiempos muertos, mejorar la calidad y mejorar el rendimiento. Y para mejorar los tiempos muertos, tengo que mejorar los que están abajo. Paro por tipo 1, paro tipo 2, paro tipo 3, reducción de velocidad tipo 4, etc. Si ustedes se dan cuenta, son muchos indicadores, no solamente el de eficiencia. Eso es parte de lo que tenemos que entender en la manera de poder ahora tipificar los indicadores, ahora en base de causalidad, causalidad, la relación entre lo que controlo a nivel operativo contra el resultado que pretendo obtener en los grandes indicadores de mi organización. Esto entonces tiene una consecuencia, repito, muy importante. ¿Cuánto tiempo se le dedica para hacer este despliegue de indicadores en las áreas, digamos, ya de operación? Yo creo que muy, muy poco. ¿Está bien? Y esto aplica igual para temas de salud, para temas de oficinas, para temas de producción, para centros de distribución. Hay que sentarse a hacer el cascadeo de indicadores con el enfoque de causalidad. En el caso particular en español, pues es lo que se llaman indicadores de resultado. En inglés se dice lagging. Esto nada más lo ponemos como un dato de cultura general. Lagging quiere decir que son los indicadores de resultado y los indicadores accionables sobre los que yo puedo tratar de controlar, de hacer una acción, se llaman accionables. En inglés se dicen indicadores líder. Esto que lo vemos y que se entiende muy fácil, no es tan sencillo si no se tiene esta cultura de medición que permite hacer la estratificación. En este ejemplo, basado de paretos, con el mismo ejemplo, ¿verdad?, que hemos manejado en las otras partes que tiene que ver con salud pública, pero aplica igual para defectos y aplica igual para no conformidades y aplica igual para quejas del cliente, para medición de la satisfacción del empleado, satisfacción del cliente. Todo se puede ir bajando en diferentes tipos de métricos. Y repetimos el 3-4-50 de salud pública, que nos parece sumamente interesante. En otro, este mismo ejemplo de eficiencia o el mismo ejemplo de ventas, ¿cómo se vería, verdad?, en el modelo de 3-4-50 si lo pusiéramos como una pirámide igual? Morbi-mortandad por tipo de enfermedad y esta enfermedad por tipo de riesgo. Riesgos que pueden ser de conducta o pueden ser también del contexto en torno a donde vives. Aquí hay una relación de causalidad. Resultado final, repito, y los que son de accionables. Y con esto cerramos con estos primeros cuatro tipos de maneras de categorizar o de agrupar o de explicar los indicadores para empezar a generar una tarea en sus organizaciones cuando están hablando de indicadores. Es una tarea importante que va de la mano con la planeación y que va de la mano con la efectividad en términos de tus indicadores, obviamente financieros, de mercado, tus indicadores de proceso y de resultados. La pregunta entonces, y sería parte de nuestra conclusión, la pregunta clave es ¿qué quieres saber? Y si lo único que quieres saber son resultados o quieres saber proceso, pues te quedaste en el tipo 1. El que quieres saber hoy en esta parte 2 de este webinar número 2, creo que te abre la puerta a diferentes preguntas y respuestas que quieres saber en base a la planeación de fines, a la planeación de medios, a la planeación de entregables, ¿verdad? y a las relaciones de causalidad, que tenemos que estar cuestionándonos desde los directores hasta el personal en la operación. Y yo terminaría pues con la misma pregunta que hicimos en la parte número 1. ¿Mides para hacer reportes o estás midiendo para realmente tomar decisiones? Y ahí la diferencia en todo lo que es esta teoría y básicos de los indicadores. Entonces, parte número 2, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos ya muchísimos, cientos de webinars y tenemos también videos cortos que llamamos Tips in Bits para que puedas estar en contacto con nosotros. Suscríbete, toca la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos y por supuesto nos hagas un like en nuestros videos, es muy importante. Nos puedes hacer comentarios y preguntas en la zona de videos y estaremos siempre a tus órdenes para poderte servir, platicar contigo. Escríbenos a comunidad arroba queizen.com A continuación, podemos pasar entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video